hola saiyans bienvenidos al canal bienvenidos a la última hora de dragon ball spork en zero dragon ball tenkaichi 4 todas las noticias todo lo oficial aquí en el canal en este vídeo y es que ya sabéis que muchos de vosotros a través de twitter o a través de instagram sobre todo twitter o x la plataforma como queráis llamarla me habéis citado para un vídeo para un vídeo muy importante vamos a dar la última hora las últimas noticias sobre dragon ball spork en zero en este vídeo y espero que todo se os quede aclarado todo os quede claro por eso es importante que apoyéis los vídeos que le deis al botón de like os suscribáis porque aquí se cuenta o se intenta contar toda la información oficial de dragon ball del universo de dragon ball en este caso estamos con dragon ball por supuesto sparking si no hay dos noticias estoy haciendo así parece cuatro pero bueno dos noticias que tenemos que comentar aquí en el canal dos noticias importantes valen bastante importantes que os parecen si vamos a la primera noticia la noticia que todo el mundo me está hablando y que todos estáis comentando por cierto estoy de fondo con el dragon ball sin over 2 porque he grabado el evento de freezer y aparte de grabar el evento de freezer aparte de eso hay una cosa muy importante y es que este viernes que viene el dragon ball sin over 2 se actualiza a ps5 y xbox series x con lo cual compañero ya estás volviendo a instalar tu dragon ball porque vienen mejoras y cosas bastante importantes y todavía tiene que salir el nuevo dlc así que ten cuidado compañero porque la cosa viene y pinta bastante bien que os parece si comentamos la primera noticia de todas dragon ball voy a ser claro dragon ball sparking zero se lanzaría el 1 de octubre de 2024 así lo aclara un data miner que es un data miner son gente que se dedica a analizar los entresijos de los videojuegos generalmente los data miners cogen por ejemplo el dragon ball xenovers 2 con la última actualización y lo que hacen es que destripar los códigos de fuente a ver si hay alguna información no en este caso ha habido un data miner vale sergio m3 pone aquí vale que es la fuente oficial de la noticia donde dicen que en la página de banda y nanco ahora ya no es un juego sino en el sitio de banda y hay varios títulos varias cosas y el dragon ball sparking zero vale sale como fecha de lanzamiento 1 de octubre de 2024 vale esta es la filtración que ha corrido las redes como la pólvora no esta filtración vamos ha sacudido internet básicamente bueno porque ya sabéis que estamos viendo trailers y cada vez más trailers y cada vez mejores del sparking zero que se supone que va a salir en 2024 pero había una duda una seria duda o algo sobre que el videojuego podría retrasarse hasta 2025 cosa que al parecer esta persona este data miner nos dice nos dice que la fecha de lanzamiento sería el 1 de octubre de 2024 me gustaría mirar dragon ball z budokai tenkaichi vale me gustaría ver una cosa vale el tenkaichi se lanza en octubre del 2005 vale pero no hay fecha de lanzamiento de octubre de 2005 el tenkaichi vale se lanza en octubre de 2005 vale fue lanzado en japón el 6 de octubre de 2005 en norteamérica el 18 de octubre de 2005 en europa el 21 de octubre vale el tenkaichi 2 me gustaría ver el tenkaichi 2 a ver cuándo fue lanzado el tenkaichi 2 fue lanzado también en noviembre fue lanzado en noviembre en japón el 5 de octubre el 6 de octubre el 1 el 5 el 2 vale y en noviembre en américa y europa y el tenkaichi 3 por casualidad por casualidad el tenkaichi 3 fue lanzado el 4 de octubre de 2007 en japón en noviembre en europa y américa vale en europa y américa aquí lo tenéis vale el tenkaichi 3 en claro entonces a ver coincide en octubre con el lanzamiento en japón y podría ser yo ya os dije que la el arco de lanzamiento 600.024 doy de octubre a diciembre si seguimos los pasos que están siguiendo con los anteriores tenkaichis vale podría ser que el videojuego se lanzase de octubre a noviembre incluso en octubre en japón y empiecen a filtrarse cosas y en noviembre en eeuu y europa pero tal y como ha avanzado la tecnología de los videojuegos creo que será un lanzamiento global es decir yo creo que será lanzar globalmente el mismo día para no sufrir spoilers ni nada por el estilo ahora bien te tienes que fiar de la fecha de lanzamiento del 1 de octubre de 2024 yo creo que no porque bandai puede cambiar la fecha de lanzamiento sin ningún tipo de problema decir que sale el juego el 5 el 9 el 10 el 21 o el 12 creo recordar que el xenoverse 2 también salió en octubre vale con lo cual podría ser finales de octubre perfectamente que el videojuego salga en 2024 todo apunta a eso pero esta información no es oficial vale tiene buena pinta vale incluso podría coincidir el mes podría coincidir octubre pero 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 no el 1 para jugar al despiste con bandai y que bandai diga ostras vale nos habéis pillado pero vamos a hacernos los difíciles y en vez del 1 de octubre que salga el 15 o el 30 de octubre o el 17 vale por ejemplo y yo creo que a día de hoy debería de ser un lanzamiento global un world premiere no como se dice en xbox esta noticia es increíble porque confirma entre comillas porque no es oficial que el videojuego tiene toda la pinta de salir en 2024 sería brutal aunque si deciden retrasarlo para mejorar cualquier cosa yo estoy a favor vale esta es una de las noticias y la siguiente noticia viene de parte de screen time donde sean shimmel voz en inglés detrás de goku en la serie dragon ball dice que ha dedicado entre 60 y 80 horas a grabar la voz de goku en sparking zero en el denkaichi 4 además dice te va a encantar el tío te lo dice cuando está comiendo patatas fritas el tío comiendo patatas fritas te dice que ha estado 60 y 80 horas 70 y 80 horas grabando sparking zero que no te puede decir nada pero que te va a encantar que va a ser un juego que es una bestialidad una brutalidad algo increíble de estas dos noticias una de ellas no es verdad y la otra si la del actor de doblaje de goku es verdad y la otra no es que sea mentira es que volvemos a lo mismo es una filtración y como filtración no se puede al 100% afirmar aunque si nos fijamos en los lanzamientos de dragon ball sparking zero de los sparking 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 neo sparking meteor todo coincide con los meses de lanzamiento aunque 1 de octubre yo creo que es muy digásemos precipitado no por así decirlo muy precipitado vamos a decir precipitado eso eso pega más no es un poquito precipitado pero bueno ya miraremos gente espero que os haya gustado el vídeo cualquier información ya sabéis que estoy aquí para mostraros la y para enseñaros cualquier cosa necesaria con dragon ball sparking zero y todo esto para mí es brutal y es increíblemente increíble el poder enseñaros todo esto gracias de verdad por estar aquí por acompañarme en esta aventura que hacéis siempre es increíble estar con vosotros es increíble vivir estos momentos con vosotros es para mí es esencial y bueno deciros que estaremos apoyando los vídeos y estaremos apoyando cualquier contenido de dragon ball recordad no es una fecha oficial de lanzamiento pero todo apunta a que este videojuego pueda salir en octubre vamos a decir en 2024 porque no se sabe si octubre noviembre o diciembre pero vamos a decir que el juego tiene toda la pinta de que va a salir en 2024 y va a ser el mejor juego de dragon ball y se va a jugar aquí en el canal guías tutoriales trucos todo lo vais a tener en este canal de dragon ball en vuestro canal de confianza donde hicimos un imperio con xenovers 2 y lo vamos a volver a hacer con el tenkai 4 o con el sparking zero de momento sparking zero es el nombre que va a adoptar en todo el mundo vale no se sabe nada sobre el tenkai 4 así que ese será el seudominio que vamos a llamar al juego pero de todos modos el videojuego como ya os digo será el sparking zero que oficialmente es el tenkai 4 pero con el nombre cambiado de sparking zero ese detalle podría haberse solventado mejor pero bueno no han querido y hay que respetarlo vosotros decidme qué opináis en los comentarios redes sociales en la descripción me podéis seguir canal secundario oficial lo tenéis en la descripción por favor suscribiros porque estamos jugando a videojuegos los viernes sábado y domingo y haciendo directos y subido y subiendo vídeos de noticias de videojuegos de lunes a viernes aunque lo voy a cambiar creo de lunes a jueves no gracias por estar aquí gracias por acompañarme en esta fantástica aventura y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo aquí en el canal donde los saiyans unidos jamás serán vencidos ojalá salga en 2024 el sparking zero y os pueda traer más novedades gracias hasta la próxima chao chau